Ahora, Al Aventado de Fidel. Buenas noches. Hola. ¿Cómo estás, Fidel? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, contento de estar aquí. Aparte, hermosa. Ay, gracias. Muy bien. Ahorita me dedico a trabajar. Soy papero, soy cocinero, soy cajero. Oh, ah, pero también canto. ¿Cuál vas a cantar? Ah, muerde los dos. Pero, ¿de usted y yo no? ¿De otra? Claro, ella es casada. No sé qué. He cantado en eventos en las iglesias, he cantado en eventos en las escuelas, en los swamies, en el baño. ¿Cuántos años tienes? 18. Míralo. Soy pollito, pero picoso. Pero picoso, ya vi que eres picoso. Yo no soy aquí, pero no me gusta cantar en inglés. Y lo que quiero cantar es música ranchera. Perdóname Si te he ofendido Perdóname Fuera, fuera Ten compasión Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes perdón Gracias, gracias Dice Es que ir a, ir a, ir a, Fidelón Es que tienes como cuatro voces, hijo Perdóname Si te he ofendido Sí, voy a decir la verdad Me llegaron los nervios Este, no es por excusa ni nada Pero pues sí ¿Tú qué crees que te merezcas? La neta La verdad La neta ¿Algún pase? Aunque sea uno Aunque sea uno Hay algo en ti Pues tienes el pase mío y de Ana ¿Se mete a la babadora? Sí ¿Venga a la babadora, pues? Fidel decidió meterse a la babadora Y ver qué es lo que decidió el público ¿Quién de las dos bellas damas Me quiere acompañar aquí en la babadora? ¡Ale a Ana! Es que ¡Ana! ¡Ana! Me va a dar un poco de pena Si es que no pasas Y me va a dar mucha alegría Si es que sí pasas O sea que no le tiene fe O sea que mi corazón me dice sí Pero mi mente dice no ¡Abrúzame! Siete de cada diez personas No te creas El 73% para ser más exacto Han decidido Ojalá Que Fidel Ojalá que sí Y sus cuatro voces Como dijo Don Cheto Ojalá No pasan Fidel No, no ¡Cájate! ¡Ay! 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 ¡Apareció La Verde! ¡Ay! 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 ¡Ay!